tania les y marín una modelo de 27 años que participó en el concurso de belleza mexicana universal hidalgo en su edición 2023 murió el pasado viernes 29 de diciembre en un accidente automovilístico según dan a conocer distintos medios la modelo quien además era agente del ministerio público iba manejando su coche por la autopista méxico pachuca cuando de acuerdo con los reportes habría perdido el control del vehículo lo que ocasionó el fatal accidente que le costó la vida a través de redes sociales la procuraduría general de justicia del estado de hidalgo lamentó el fallecimiento de su compañera y amiga en un mensaje firmado por santiago nieto quien es encargado del despacho y fue titular de la unidad de inteligencia financiera nos solidarizamos con familiares amigas y amigos de nuestra compañera tania les y marín cruz deseamos que en estos difíciles momentos se encuentren la paz y el consuelo necesario para superar su pérdida descanse en paz se lee en la publicación por su parte el facebook de mexicana universal hidalgo publicó una foto de la modelo y un mensaje para recordarla a les y como pocos has dejado huella la luz y amor que nos entregaste permanecerán por siempre en nuestro corazón vuela alto los sueños de hacer carrera en los certámenes de belleza terminaron para la modelo tania les y marín quien falleció un accidente automovilístico el pasado viernes 29 de diciembre mientras iba en su coche por la autopista méxico pachuca según dan a conocer distintos medios